¿Cómo estamos, sombradientos? Y aquí está, el de... ¡Daya! ¡Ay! Yo te dije que volvía ¡Y volví! Oye, yo no sé lo que te pasa a ti conmigo Que me miro de una forma sorprecosa Mira bien que eso no es amigo mío Si no pillas se nos va a formar la cosa Ay, cojo que el templo soy peligroso Me voy de frente, pago el espadrón Y tu trompello va a sonar más Y yo no repito, pago pago ¡Vamos! Y yo lo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Ese es cuando que me enamore Ay, 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 ay Ese es cuando que me enamore Ay, 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 ay Te la canto, muchachita Que no hay margen para errores Hoy te doy tu merecido Pa' que respete yo un hombre Y yo lo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Ese es cuando que me enamore Ay, 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 ay Ese es cuando que me enamore Y va a soplar viento ¿Cómo te sientes, soplar viento? Prepárate, porque llegó la unión Días, días, días ¡Tangón para ustedes! ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡Vivan, vivan, 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 vivan ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan! ¡Vivan, Ariel Bautista! ¿Qué será del hombre del contenido? ¡Uy, uy, uy! ¡A todo choncho le llega su Navidad! ¡Sí, señor! ¡Olivia Pérez! ¡Vamos, Luquismo! ¡Que uno recién, recién está abrioso! ¡Abrioso! ¡Sí, señor! ¡Cómo dice, soplar viento! ¡Y ojo que no quiero un ay, 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 ay! ¡Ese es cuando que me enamore! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es cuando que me enamore! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, pa! ¡Canta conmigo! ¡Y ojo que no quiero un ay, ay, ay! ¡De soplar viento me enamore! ¡Ay, ay, ay! ¡De soplar viento me enamore! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a estar, mi gente, de este lado! ¡Muchas gracias, soplar viento! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¿Y esto qué dice Luquismo? ¡No! ¡Gracias!